En la provincia del Cañar se inauguró el primer punto de recarga para vehículos eléctricos como parte del programa de investigación denominado Zero Emission que ejecutan docentes y alumnos de la tecnología de electricidad que desarrolla el Instituto Luis Rogerio González su objetivo mejorar la movilidad y aportar al cuidado del ambiente La importancia de este punto de carga para la parte académica es la generación de investigación relacionada a estas metodologías o alternativas de movilidad ecológicas y medioambientales para la provincia y para el país Estamos instalando un punto de carga semirápida el mismo que funciona a 220 voltios, una carga bifásica y también se han implementado tipos de toma corrientes de normas estándar Es la primera electrolinera que se instala en el Cañar y tiene una capacidad de 10.000 kilovatios y una importante infraestructura eléctrica bajo los protocolos internacionales de recarga de baterías de vehículos eléctricos La batería que se recarga en aproximadamente dos horas permite circular más de 150 kilómetros Bueno, nuestro proyecto desde hace cerca de tres años consistía en el diseño propio de estaciones de carga según estándares internacionales Los alumnos del Instituto Luis Rogerio González investigan y aplican la transformación de un vehículo de motor a gasolina hacia un motor eléctrico Esta investigación pronto dará sus resultados En Azoves, provincia del Cañar, Marta Calle, 24 horas